Si a uno cuando va a hacer una decoloración siempre tiene que tener en cuenta que es un producto químico muy fuerte porque quita la pigmentación natural que tiene el cabello. Entonces cuando quita la pigmentación el cabello queda muy dañado, queda muy quebradizo y después que uno hace la decoloración la clienta por ahí queda desconforme. Entonces siempre antes de hacer una tarea de esta hay que explicarle a la clienta todos los pormenores que uno se lo hace bajo la responsabilidad de ella. Que uno no se lo hace por decir bueno yo viene una clienta me dice decolorame la cabeza yo se la decoloro, le cobro y ya está. O sea que siempre hay que explicar por las dudas, cosa que después la clienta dice mirá lo que me hiciste en la cabeza. O sea no hay que jugar con esas cosas. Hay productos químicos que son muy fuertes. Entonces uno cuando hace una decoloración hay que explicar de antemano para que la clienta si le pasa alguna cabeza bueno sea responsabilidad de ella. Si es un cabello muy fino o muy quebradizo entonces hay que tratar de no hacerlo. Si es un cabello fuerte, un cabello muy grueso no hay problema. Una preguntita. La decoloración para que sirve? O sea la gente pide una decoloración y deja el pelo así o después se tiñe? No, no, no. Esto es como para aplicar para que tome bien el color o suponiendo que una persona que tiene cabello muy oscuro quiere pasar a rubio o si tiene una tintura hecha oscura y quiere pasar a más claro entonces hay que decolorar. Pero es aconsejable que si quieren pasar a más claro lo vayan haciendo gradualmente de a poco sin utilizar decoloración. Para hacer una tintura le quería explicar antes de empezar. Siempre hay que hacer una prueba de alergia. O sea que la prueba de alergia consiste creo que ya lo habíamos hablado antes pero hoy como ya es la clase específica de tintura se prepara un poquito de tintura con agua oxigenada siempre cuando es la primera vez. O sea que si ya se se tiñen periódicamente y si no tienen alergia no hay problema. Pero cuando es por primera vez siempre la prueba de alergia. O sea se prepara un poquito de tintura, se coloca en el antebrazo o atrás de la oreja. Esto se deja actuar 20 minutos, se limpia y es aconsejable dejar pasar 24 horas. O sea que si uno coloca la tintura, hace la prueba de alergia, ve que a los 20 minutos no produce alergia, bueno prácticamente ya no va a producir alergia. Pero es conveniente esperar 24 horas. Si uno va a teñirse por primera vez entonces coloca, hace la prueba de alergia, le pide a la clienta o al cliente si puede volver al otro día a teñirse. Otra cosa también es aconsejable que esté sin lavar la cabeza por lo menos de dos días. Así el cabello está protegido, el cuero cabelludo no está tan sensible. Y después tener cuidado en el preparado. O sea siempre leer, porque cada fabricante tiene su fórmula. Entonces leer el prospecto que viene con la cajita de tintura y prepararlo y darle el tiempo necesario. Primero colocamos una capa plástica. Como dije antes, si no tienen una capa plástica, con algo que puedan cubrir, cosa de no manchar. ¿Sí? Acá pasamos a desenredar. Vemos que está el cabello desenredado. Entonces hacemos una división. ¿Sí? Como para agilizar, como para no estar mucho tiempo. Vamos a girarla un poquito, así ven. ¿Sí? Entonces con el último diente del peine hacemos la división. ¿Sí? Como para que no nos moleste esta mecha, entonces la vamos a tomar con una pinza. Una preguntita, profesor. Si es pelo corto... Si es pelo corto no es necesario agarrar con pinza ni nada. Simplemente dividirlo y comenzar por la nuca alta. ¿Sí? O sea, no... Eso después uno lo va haciendo con la práctica. O sea, que en cabellos largos, como para el cabello no se superponga, que no se caiga sobre la otra mecha. Entonces lo agarramos con unas pinzas, ¿sí? Con una pinza, con un piquito, con lo que tengan. O sea, si no tienen pinza, con un piquito, o sea, con un clip, con lo que tengan, puede ir agarrando. Y si no tienen, bueno, lo dividen, lo dejan un poco dividido. Después lo van separando con el peine a medida que van trabajando, ¿sí? Doctor, el agua oxigenada en crema, ¿de cuánto es? Puede ser de 20, de 30, de 40. O sea, con 20 aclara hasta dos tonos. Con 30, si tenemos, aclara tres tonos y así, va según el volumen que tenga el agua y según el color que uno va a aplicar. O sea, que esto aplicamos, hay que hacerlo lo más rápido posible, cosa que tome parejo, ¿sí? O sea, si uno está charlando con la clienta, hay que seguir trabajando igual. No hay que dejar de aplicar, no hay que dejar de hacer la tarea que están haciendo. ¿Ven? O sea, nada más que en raíces, ¿sí? Dividimos, levantamos y la pegamos, ¿sí? Profesor, si preparamos la tintura y nos queda, ¿la podemos guardar? No, no, no. La tintura una vez preparada ya hay que tirarla, si sobra hay que tirarla. O sea, si usaron la mitad del pomo, que esté bien tapadito, bien cerradito, eso sí. Pero una vez que está preparada, que está mezclada con el oxidante, ya no se puede guardar. Entonces, siempre traten de preparar. Sí, queda muy poquita la preparación y se da cuenta que le va a faltar. Ah, pues preparar más. Se prepara más. Claro, sí, siempre es conveniente ir preparando más y no preparar de más para tirar, ¿eh? O sea, no, tampoco preparar, qué sé yo, un cuarto de pomo, porque por más que sea una cabellera chica, siempre es necesario por lo menos la mitad del pomo, ¿sí? Entonces aplicamos en punta, tomamos otra mecha y ahí vamos aplicando. La pegamos arriba. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Ustedes me ven ahí? Entonces esto, como dije antes, hay que hacerlo lo más rápido posible. No? ¿Sí? Sí. ¿Para qué? No. 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 No.